Una comisión de autoridades de gobierno a la cabeza del ministro Iván Arias en las últimas horas estuvo en la localidad de Patacamaya, provincia de Roma, en La Paz, después que desde el pasado lunes la población de esa región ingresó en cuarentena total a raíz del fallecimiento de una persona por coronavirus. Sin embargo, durante una breve reunión con autoridades municipales y dirigentes se escucharon varios reclamos. El ministro Arias, entre tanto, advirtió con aplicar mano dura a todos los funcionarios municipales que no presten la colaboración urgente durante la cuarentena. La autoridad se hace las cosas bien, pero hay asesores que se pasan de vivos, hay asesores que están buscando el beneficio personal, esos también van a seguir un proceso.